Muy buenas noches, sean bienvenidos a una sesión de inglés corporativo y por supuesto Inbound Marketing. Un placer saludarles en este día martes 5 de septiembre. Sean bienvenidas, bienvenidos, atentos a tomar nota para esta sesión. Muy buenas noches. Hola, hola. Muy bien, vamos a dar los minutos de espera para irnos incorporando, reportándonos en la asistencia, colocando presente. Hola, hola, sí. Muy bien. Hola, hola. Buenas noches. Diecinueve cincuenta y seis. Cuatro minutos para las ocho. Sean bienvenidas, bienvenido a la sesión virtual número seis de las dieciséis jornadas que vamos a estar realizando hasta el veintiuno de septiembre. Así que un placer saludarles y que puedan tomar los apuntes para la sesión de esta noche. Vamos a dar los minutos de espera. Ahorita diecinueve cincuenta y siete. Saludos a los amigos de inglés corporativo. Esto es también, pues, gracias a INSAFOR, el Instituto Salvadoreño de formación de formación profesional en la modalidad online. Seguimos dando los minutos de espera para que se vayan conectando a la sesión correspondiente número seis del curso de Inbound Marketing. Vamos a dar el tiempo de prórroga. Muy bien, estamos revisando el chat de WhatsApp. Algunos están reportando lluvias en la zona de origen. Nosotros vamos a estar dando unos minutitos para poder para poder, pues, iniciar la sesión de horas. Siempre esperamos, entramos cinco minutos antes y estamos cinco minutos después para poder iniciar la sesión. Estamos completamente en vivo en la sesión de este día. Marte cinco de septiembre. Bueno, pues, repórtense ahí en el chat si tienen algún inconveniente. Sé que en algunos lugares, pues, está la lluvia fuerte. Así que, buenas noches, Tania. Un gusto saludarle. Muy bien, vamos a esperar que Tania conecte el micrófono. Bueno, buenas noches, Sarai, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ya lista. Vaya, pues, bienvenida y un gusto saludarle, Sarai. Bienvenida. Gracias. Gracias, Pina. Muy bien. Ahora saludamos a William Puente. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Un placer saludarle. Sea bienvenido en esta noche. Muchas gracias. A la orden. No se les escape colocar presente en el chat. Yo les agradezco. Tania ya se reportó. Espero que quienes recién se van conectando también coloquen presente. Saludos a Carmen Elena. Ok, vamos a esperar que activen el audio. Si tienen algún inconveniente, por favor, hacerlo saber. Yo, con gusto, pues, voy a estar acá al pendiente. Gracias, Carmen Elena. Ya se reportó en el chat. Alexander González también. Buenas noches. Ok. Sé que algunos están ajustando ahí, pues, el lugar donde van a recibir la clase. Saludos, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lick. Buenas noches. Bien aquí trabajando, pero ya conectada. Vaya, pues. Y ya con su tecito o su café, ¿verdad? Ok. Póngase cómoda entonces y vamos a esperar que se conecten los compañeros. Gusto saludable, Carmen Elena. A la hora. Tenemos a Susana Abigail. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Todo bien, gracias. Un gusto saludable. Bienvenida. Para servirle. Gracias. Gracias, igual. Olet Toledo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Todavía voy caminando. ¿Cómo estás? Ya. Va. 10 minutos lleve. No hay problema. Estamos al pendiente. Muy bien. Gracias. A la hora. Aldo, no sé si había logrado activar el micrófono. Aldo. Hola, hola. Sí. Un gusto saludable. Bienvenido. Un gusto. Gracias. Con el tema de la cámara, no la he mencionado en estas clases, pero es que yo trabajo en un restaurante con gente, de música en vivo y todo eso. Entonces, por eso no la actúo. Ok. Pero aquí estoy pendiente siempre. Gracias por notificar. Muy amable. Gracias. Tenemos a Víctor. ¿Qué tal? Ramos. Ok. Pendientes. Víctor Ramos. Hola. Buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido. Gracias. A la orden. Naomi Salala. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Muy bien. ¿Y usted qué tal? Pues acá estamos, mire. Gracias a Dios que aquí no ha llovido todavía. Me imagino que en otros lugares ha estado lloviendo. Sí. Pero aquí todo bien. Va. Excelente. Muy amable. Bienvenida, Naomi. Gracias. Gracias. A la orden. Griselda Ramírez. Buenas noches. Gracias. Hola. Buenas noches. Presente. Bienvenida. Un placer saludarle. Muchas gracias. A la orden. Voy a revisar el chat. Solo voy a mencionar. No es necesario que activen el micrófono. Vaya. Quienes ya pusieron presente sería Tania, Aldo, William, Carmen Helena, Alexander González, Susana Vigail, Colet Toledo, Víctor Daniel, ya pusieron presente. También Naomi. También Naomi. Ahí por la lluvia tiene problemas con el micro. Alexander está bien. Griselda presente. Tania también tiene problemitas con el micrófono. Y Douglas Rosas está reportando un fuerte saludo. Douglas, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Para servirle a la orden. Bueno, tenemos ya a las 20.05. Algunos están intentando conectarse. Vamos a ver quiénes más se conectan y vamos a dar inicio a la clase. Brenda Esmeralda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer saludarle. Me escuchan, sí. Sí, claro que sí. Fuerte y claro. Para servirle. Bienvenida. A la orden. Gracias. Muy bien. Carlos Javier. Un gusto saludarle. Buenas noches. Ok, vamos a esperar que se reporte por ahí, Carlitos. Y gracias, Brenda, que ya puso. Bueno, son las 20.05. Como lo prometido es deuda. Vamos a hacer la presentación. Le voy a pedir a Brenda Esmeralda, que me confirme. Voy a hacer hoy tres presentaciones. Kenia se reporta en el chat. Saludos, Kenia, por ti. Buenas noches. Para servirle. Bienvenida. Gracias. A la hora. Ok, voy a presentar. Espero que se vea por ahí. Así que, Brenda Esmeralda, ¿me avisa? Sí, está en proceso todavía. Procesando. Ok. Se le iba a preguntar si era yo, porque estaba viendo el listado que sí. De hecho, hay otra. Sí, hay. Esmeralda. Sí, curiosamente. Fíjense que algo que es bien curioso y siempre es un misterio, que la mayoría de cursos que he estado, tanto a nivel presencial como virtual, siempre hay, ya sea, fíjense, lo normal es que el primer nombre coincida o el segundo. ¿Verdad? Pero a veces, así como ahora, tenemos exactamente Brenda Esmeralda. Hay dos. Y de hecho tiene un apellido mío también. Cruz. De Cruz creo que es ella. Sí. Yo soy Cruz Amaya Cruz. Vaya, pues. Muchas gracias. Vaya, hoy sí está visible. Sí, ya se ve. Ok, va. Vamos rapidito. Ahí aparece semana uno, semana dos, tres y cuatro. Me voy a enfocar a las dos primeras. Ya la primera, ya la hicimos, pero por si ustedes hacen un feedback, ahí una retroalimentación, que es el inbound marketing, que es la metodología inbound, que es el recorrido del comprador y cómo planificar una estrategia de contenido a largo plazo. Para hacer un resumen breve, el inbound es lo que estamos viendo. Un marketing que sería de atracción, de encantar. No sería un marketing spam o marketing agresivo de que estar siguiendo a la gente. Ojo con eso, porque muchas veces si hacemos esa persecución a través de redes sociales, vamos a estar en cierta manera presentando un error de hacer el marketing tradicional, que es el outbound, que es la publicidad masiva, en los medios masivos, a estar haciendo mucha interrupción, y eso es lo que no se quiere a través del inbound marketing. Es decir, están bombardeando. Incluso, hago un paréntesis, porque suele suceder, y si lo estamos haciendo, mucho cuidado. Por ejemplo, cuando ya tenemos bases de datos en nuestros negocios, a veces estamos enviando imágenes, estamos enviando videos a lo que son una base de datos. Entonces, de repente se cae en el error de que las personas sienten como ese spam. Porque uno dice, me siento con el derecho porque tengo ese listado, y estoy enviando a través ya sea de Messenger o WhatsApp información. Entonces, ahí, ojo con eso. Si se hace esa práctica, hay que tener cuidado. Lo que sí se puede hacer es tal vez lanzar preguntas. ¿Te interesaría conocer las últimas tendencias de tal cosa? El recorrido del compradores, el Customer Journey, es que nosotros tenemos la etapa que se llama de conciencia, consideración, compra, retención y fidelización. Y eso nos sirve para saber en qué momento estamos con los clientes. Nosotros podamos tener nuestras bases de datos ubicadas en gente que nos está conociendo, gente que ya casi, casi, casi desea cerrar negocios conmigo, gente que ya me compró. Y esa gente que ya me compró la paso al siguiente nivel, que es un cliente existente, pero que tengo que darle un mantenimiento de fidelización. Y luego, cómo pensamos en una estrategia que yo les mencionaba, corto, mediano y largo. No solo a veces para el mes, ¿verdad? O salvar la semana, a veces generamos contenido de aquí para allá. Pero hay que darnos cuenta que los clientes, lo ideal es que los retengamos, ¿verdad? Imagínense a alguien que trabaja en un restaurante. Lo ideal es que siempre me considere a mí como una opción para sus gustos y preferencias. Por ahí estaríamos el cierre de la primera semana. En la segunda, cómo crear, pues, publicaciones de blog, que es el día de ayer, dónde colocar llamadas a la acción el día de hoy. Mañana, optimizar motores de búsqueda, que también nos va a favorecer para las otras redes sociales. Y cómo crear conjuntos de temas y páginas pilares. En ambos sentidos nos va a ayudar tanto para el blog, como para que también nosotros podamos ordenar nuestras campañas y a la vez también lo que son nuestras redes sociales. Bueno, dicho esto, voy a mostrarles acá. Solo voy a mover un poco esto. Y les quiero presentar algo interesantísimo. Si esto ya lo hemos manejado, va a ser como un refrescarnos, ¿verdad? Resulta que las generaciones tienen una tendencia al uso de las plataformas. Y esto lo quiero hacer para poder dar la clase de ahora. ¿Está visible, Brenda, ahí donde dice las generaciones, sí? Sí, sí. Ok, fíjense bien, los baby boomers son personas entre el 1946 y el 64. Aquí se obvió lo que era la generación silenciosa porque resulta que una generación abajo del 45, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial para abajo, pues se puede decir que hubo mucha generación silenciosa porque no tenía contacto con las diferentes plataformas de lo que era la televisión, la radio, periódico, lo que era silenciosa. Todo se hacía a través, en la antigüedad, por recados, ¿verdad? En barcos se mandaban, pues, encomiendas llegaban a los tres meses, hasta un año en algunos casos. Entonces, acá, en esta generación, los baby boomers, aparece Facebook, Google+, que por lo menos en el país ya no se usa, ordenadores y tablets, es la tendencia, pero aún ellos están inmersos en las noticias, la economía, la política, están bien interesados en esos temas, también en artículos, e-book y e-mail, ¿verdad? Esa sería la generación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer cuenta, ¿verdad? Con una calculadora, es decir, 2023, le restamos en 1964, podemos calcular en qué edades esos públicos conectan con este estilo de plataforma. Luego tenemos, pues, la generación X, ya estamos con LinkedIn, algunos dicen LinkedIn, pues LinkedIn, Facebook, Twitter, ya tenemos, pues, portátiles, computadoras portátiles, aquí teníamos ordenadores de escritorio, aquí ya tenemos laptop, vida saludable, paternidad, finanzas, se mantienen artículos, e-book, pero ya más imágenes, ¿verdad? Aquí se ve el e-mail, aquí se ven más imágenes. Luego tenemos los millennials, 67, 95, ahí le agregamos, pues, YouTube, es decir, ya estamos el video como una forma de poder estar ahí en las audiencias. Smartphone, portátil, pero ya viene más tecnología, más deporte, estilo de vida, entretenimiento, blogs, imágenes y ya los comentarios. La generación Z, pues, 95 actual, parece el YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp, smartphone, tablet, portátil, material de estudio, libros, entretenimiento, videos, imágenes y GIF. Quiero puntualizar que también ya hay una nueva, una nueva segmentación que parece la generación alfa, y algunos hasta hablan de una generación T, es decir, aquellos que son 100% digitales, incluso podemos ver en las tendencias educativas, ya esas generaciones, ya poquito se puede interactuar, pues, con los libros, o si se interactúa con lectura, pero totalmente digital, ¿ok? Me copian ahí. Así que quisiera escuchar, Brenda, por lo menos en su rubro, por dónde andaría, en qué generación usted pudiera calcular que le andan sus audiencias. Brenda Esmeralda. Yo creo que una antes de esta, una antes de la generación Z. Milenia. Ajá. Ok. Esto es corto, ¿verdad? Hay varias versiones, hay varias infografías con diferentes atributos, pero una de las que destaca es la impaciencia, ¿o no? Sí, pero dice que, cuéntanos, cuéntanos. Depende, depende, siento yo, de lo que estemos promocionando, ¿no? En las redes. Porque, por ejemplo, si, si de repente estamos en la tía de, de bienes raíces, no, vamos a tener baby boomers también, y vamos a tener personas un poquito más adultas, digamos. Ok. Pero si lo vemos ya, bueno, hasta en esta parte también puede haber personas jóvenes que quieran invertir en alguno, pero hoy por hoy las personas están cazando jóvenes, podría decir. este, entonces, quizá lo que usted mencionaba en algún momento, habría que hacer como, como diversas promociones para llegar a distintos públicos, ¿verdad? Ok. Una pregunta, es que como aquí me aparece, creo que aparece como, en el chat aparece como, Brandito, ¿no? Ajá, sí. Ah, ok, vaya, ahí dice San Miguel, ¿verdad? Entonces Oriente ya es otro, es otro mundo, o sea, estamos en El Salvador, pero Oriente tiene una ventaja, tiene mucho poder adquisitivo, lo que es San Miguel, la Unión, y por ahí parte de Morazán, entonces ahí habría que ver que estas tendencias, en algunos casos, van a, van a diferir, en el sentido de que la digitalización a veces no aplica para, al 100% en esas edades, y también hay que adaptarlo a lo que son las tendencias en El Salvador, entonces aquí dice fidelizar clientes, ok, y asesora de ventas, pero el rubro, Brandita, específico, usted está en Vienes Raíces. No, es que piense que, yo comencé con una tienda, de ropa americana, así en línea, ¿verdad? Sí. Y por motivos de estudio, porque estoy estudiando todavía, me tocó que, que dejarla en, así como que, en pendiente, este, y también estoy haciendo lo de que, ¿cómo le digo? La cuestión de, de renta de, de cuarto, o alquiler de, de cuarto. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿quiere o no eso? A mí me hace hacer ciertas publicaciones en mis redes sociales, y, obtengo varias, consultas, ¿verdad? Pero hay momentos en los que siento que, que soy como muy, corta al, al hablar con ellos, o a darle los beneficios, y entonces ahí es donde, siento que quisiera como mejorar. Ah, ok. De hecho, usted menciona la fidelización, ¿verdad? Ajá. Ok, ahí, ahí lo que tenemos que hacer, ser en estas generaciones, yo le voy a decir más o menos, eh, los perfiles para que nos sirva de referencia. Acuérdese que un baby boomer, se, se puede decir que una, una persona bastante independiente, y en especial, eh, se considera, pues, un baby boomer, ya una persona, digamos, hecha y derecha. en estos dos escenarios, en estos dos escenarios, baby boomer y generación X, se puede decir que el perfil era, eh, más, eh, no sé si la tendencia era más a comprar terreno, y a construir, ¿verdad? Ya a partir de los millennials para abajo, ya podemos ver la tendencia más, eh, ya no se quieran complicar, ¿verdad? En el sentido de, de construir, porque ya dicen, no, mejor vamos a una residencial, y al tamaño que se adapte, pues, a su presupuesto, ¿verdad? Vemos más esa, esa cuestión. Y en todos los escenarios, de repente nos vamos a vehículos, vamos a ver el perfil de un baby boomer, el vehículo que utilizaría, y un generación X, ¿verdad? Vamos a ver camionetas, pick-up doble cabina, eh, ya luego nos vamos acá, pues, a un generación Z, podemos ver vehículos más livianos, más económicos, entonces, podemos hacer este ejercicio, fíjense, esta, esta se la voy a mandar después de la clase, y ustedes pueden estarla repasando, hacer unas indicaciones un poco más profundas, y se van a dar cuenta que, el estar subiendo y bajando entre generación, vamos viendo que en el rubro que yo esté, tengo que analizarlo bien, para que yo pueda conectar, y bajar el nivel de, de inseguridad que tienen ellos, al consultarme, y también la inseguridad que yo tengo, por eso yo hablaba ayer, que hay que conocer nuestra industria, ¿ok? Entonces, en el caso suyo, tendríamos que conocer, por ejemplo, de plusvalía, metros cuadrados, hacer una indagación, por ejemplo, a, a cómo están los precios de la vara, en el municipio tal, etcétera, para que podamos nosotros atacar a los, no en el mal sentido, ¿verdad? Una ametralladora a los clientes, pero por lo menos, que a la hora de interactuar, nosotros veamos que, que por ejemplo, un baby boomer, eh, o sea, ¿qué va a buscar? ¿Qué, qué, qué es lo que busca? Digamos que un, en un milenio, la generación Z, quizás una, una habitación, que lo menos que le va a importar, quizás es demasiado espacio, ¿ok? Es decir, algo pequeño, el presupuesto, no lo vamos a comparar con un, eh, generación X, o un baby boomer, entonces, para eso sirve, primero veamos las generaciones, los hábitos de consumo, o de las tendencias, y así podemos mapear nosotros y poder empaparnos de nuestra industria en cada segmento, ¿verdad? Eh, le voy a poner un ejemplo de la vida real. Eh, cuando yo estaba en el restaurante, por ejemplo, cuando negociaba, negociaba con empresas, las reservaciones de fin de año, eh, uno no puede generalizar, es decir, ah, ok, me viene un banco, todos los bancos tienen el mismo presupuesto para celebrar su cena navideña, no es así. Algunos ven la economía, porque son tal vez, eh, bancos grandes, y, y les toca celebrar a nivel nacional en varias sucursales, entonces, el presupuesto va a estar un poco, un poco ajustado, van a haber bancos, que tal vez solo van a celebrar a una parte de la, de la población, porque, como repito, son políticas, entonces, me tocó ir a mí conociendo las, las, como las tendencias de cada, cuando eran bancos, cuando eran empresas privadas, cuando eran emprendedores, entonces, yo empecé a hacer como mi bitácora, obviamente, en esa época, les estoy hablando, yo empecé en ese ruro, 2001, hasta el 2010, pero, eh, ahí pude aprender, así, a, a la pura práctica, ¿verdad? A empezar a hacer mis tablas de, sin saber que un día íbamos a conocer esto de las generaciones, cuáles eran los hábitos, de consumo, entonces, empezamos a ver, primero, por tipo de empresa, eh, presupuesto, el tipo de alimentos que, las bebidas, algunos tenían políticas, que no daban licor, otros si daban, otros llevaban, entonces, esto no va a ser nada fácil, lo que tenemos que hacer nosotros, es, eh, como ir conociendo los gustos de los clientes, para poder tener de qué hablar, y, ir conociendo, más o menos, en cada escenario, pues, qué le podemos nosotros ofrecer, ¿verdad? Así que, eh, gracias Brenda, por, ahí, por la interacción, eh, esto va a quedar ahí, ustedes lo pueden dar un vistazo a la infografía, una infografía bastante básica, pero pueden indagar un poquito más, para profundizar, en los rubros, de ustedes, así que, eh, gracias Brenda, vamos a, a iniciar, pues, con, un PDF que traigo por acá, gracias Brenda, muy amable. Gracias a usted. Ok, vamos con lo siguiente, vamos a terminar con, la lectura, de lo que era, eh, el tema de, de los, blog, voy a compartir, y voy a aprovechar, mientras carga aquí la página, ya hay otros nuevos, eh, que se han conectado, y yo voy a proceder, pues, a saludarles, y, eh, darle las gracias por, la asistencia, vamos a esperar a que cargue, y por ahí vi que estaba, José Bautista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lick, buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo excelente. Me agarro la tarde, aquí estamos. Tranquilo, ¿ya aparece la presentación, José? Sí. Gracias, muy amable. Ok, gracias José, eh, también tengo, eh, a Vanessa Torres, buenas noches. Un gusto. Eh, Rosa. Buenas noches, licenciado, un gusto. A la orden, bienvenida. Gracias. A la orden. Rosa Vialta, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gusto, bienvenida. Gracias. Y también Jessica Ramírez. O no sé si ya la habíamos mencionado, buenas noches, no, buenas noches. Un gusto. No todavía, Bienvenida, un placer. Gracias. A la orden. Trato de que no me falle la memoria. ¿Y qué más tenemos? Blanca Hernández, buenas noches. Hola, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto, bienvenida. A la orden. Ok. Bueno, dice ahí, uso el blog para promocionar promocionar estratégicamente tus ofertas. Decía el día de ayer, pues, que el blog es una alternativa para poder capturar tráfico de todo lo que está en los buscadores. Y en especial, sabemos que Google es el líder a nivel mundial en lo que es buscadores. Entonces, no está de más, queridos participantes, que podamos tener presencia en blog. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Que el blog podamos ver nosotros diferentes opciones. Acá el manual del participante nos ofrece, les voy a mostrar acá, cómo que serían los formatos más tradicionales. aquí tenemos uno que es con un video incrustado, ¿verdad? Tenemos otro que es al estilo de fotografía, un estilo como una columna de titular de noticia, ¿verdad? Y así, pues, nosotros podemos encontrar diferentes formas de poder hacer el blog. Lo que sí les puedo decir, que en la medida que nosotros hagamos un testeo con lo que es el blog, eso nos va a favorecer a nosotros a poder empezar a que de todo el tráfico que hay, Facebook, lo que es Instagram, en este caso, nuevas plataformas como TikTok, que la gente pues dé con nosotros, ¿verdad? Porque el algoritmo siempre, él es el encargado de arrastrar el tráfico a través de tres cosas. Primero, la localización. Segundo, palabras clave. Y tercero, la tendencia. Eso es lo que va a favorecer. Aunque, mes a mes, pues, hay cambios en los algoritmos. Entonces, el blog, nosotros podemos empezar a considerarlo como una estrategia de redes sociales o una estrategia de marketing digital, para que podamos tener nosotros posicionamiento al momento que la gente anda buscando. Imagínense que esta página es HubSpot. Ellos siempre ponen como palabras bien interesantes. Dice, los 25 mejores plugin de WordPress. Aquí aparece otro que dice, tu guía completa sobre información. y ahí da el ejemplo de cómo está ordenado el blog por temas y subtemas para que los subtítulos lleven un orden y sea más amigable para lo que es el buscador, lo que sean los motores de búsqueda. Y aquí vamos a hablar ahora, pues, de los call to action, que es algo que no se debe olvidar, colocar en los blogs. ¿Para qué? Lo voy a bajar por acá. Porque resulta de que, ¿de qué me sirve a mí? Estar publicando el blog, digamos, unos temas especiales. Por cierto, acabo de encontrar y le hago el anuncio a Carmen Elena, acabo de encontrar una página, un blog que se llama Espalopilla. Es de España y me llamó la atención porque el chico que los hace, incluso es una tercera persona, ustedes pueden decir, hey, busquemos a alguien que tenga ese toque como periodístico, ese toque literario y pueda hacer hacer colaboraciones, puede ser alguien si es del equipo o alguien, digamos, que haga, por ejemplo, obras sociales, digamos, alguien de marketing y les pudiera montar un blog, ¿verdad?, que hable acerca de los, el top five, ¿verdad?, acerca del cuidado personal a través de los masajes. Y está bien bonito, se llama Espalopilla, yo se lo voy a compartir en el WhatsApp y es bien interesante porque él empezó a escribir sin que se lo pidiera. Es un chico que escribe blogs específicamente para Spa y entonces él empezó a subir, a subir, a subir y ya después como el tema de influencers, ahora, ¿verdad?, que ellos van a restaurantes, van a turicentros y suben el contenido y como se viraliza, esa es una forma que podemos utilizar a través de colaboraciones de lo que son los blogs, en este caso la temática de Spa. Y está bien interesante porque habla de productos para el cuidado, habla de la industria, de lo que son los spas y me llama la atención porque genera tráfico para lo que son los buscadores. Permítanme un segundo, tengo micrófono activado. Permítanme, tengo micrófono activado. Si alguien me verifica porque no puedo ver aquí, ha quedado un micrófono encendido. Ya está, ya está, ok. Entonces, si al principio ustedes dicen, mire, no queremos nosotros, pues, no es una pérdida de tiempo, les aclaro, es una nueva forma de que alguien que sea influencer en el mundo de los bloggers pueda generar contenido y hagan la prueba y pónganle los call to action. Es decir, los call to action, pues, pueden ir al inicio, al intermedio, pueden ir al final, pueden ser CTAs emergentes. El CTA, la C de call to action, C de to y A de action. Esos call to action, pues, lo que hacen es que están a lo largo del blog. Entonces, ¿qué le pueden agregar? Normalmente, la mayoría de blogs, como son de contenido de marketing, hay contenidos de viajes, lifestyle, entonces, ahí coloca diferentes archivos que se pueden descargar o cómo contactar a través del blog y eso le va a generar un tráfico para que las personas puedan interactuar y conocer un poquito más, ¿verdad? Por cierto, les cuento algo bien interesante. Nosotros trabajamos para una municipalidad, trabajamos, aparte de la página web, esa la trabajó un amigo, él hacía la parte de webmaster, le estructuró toda la página web y fue bien interesante porque normalmente al darle una buena forma a una página web se puede traer diferentes públicos. Nosotros enfocamos en cuatro escenarios, primero, a la ciudadanía que es pues la que normalmente está googleando, ¿verdad? Entonces, hacíamos lo que era la ciudadanía, cuáles eran los servicios estrellas, digamos, lo de rigor es el tema de familia, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de familia? Los asentamientos, personas que del extranjero de repente pues van a venir de vacaciones y necesitaban información pues googleaban, veían nuestras noticias o la gente dice quiero ver hacia dónde van mis impuestos, había una sección pues de proyectos, ¿verdad? Había otra sección que era de noticias del acontecer institucional o interinstitucional y fue bien interesante porque se programó para ocho meses y vamos a ver qué tal las tendencias y se iban haciendo las mediciones y se pudo ver hermanos lejanos, teníamos cuatro secciones, ciudadanía interinstitucional, lo otro teníamos como lo noticioso en general y teníamos una cuarta que era como la parte más ya que ese municipio un destino turístico, entonces ahí se empezó a ubicar los diferentes pues destinos turísticos y pegó bastante golpe porque se generó tráfico, ahí se colocaban los números de teléfono, los correos electrónicos del departamento de comunicación de la municipalidad y pudimos ver de que sí pudo generar pues otro canal de comunicación, les aclaro pues es otro canal de comunicación y para ustedes se puede convertir otro canal pues de venta, es decir, toda esa gente que andan blogueros, que andan leyendo, que andan buscando información a través de los blogs, pues también puede considerar todo lo que usted está mencionando ahí, incluso hubieron por ejemplo instituciones que querían hacer proyectos de cooperación internacional que al ver la página web se contactaron al departamento de comunicaciones, luego hubieron algunos que se dedicaban al turismo y querían hacer algún tipo de reportaje, entonces conectamos con varios actores y fue interesante cómo pues a pesar de ser una municipalidad se pudo abarcar los escenarios, incluso también sirvió como un canal para un departamento que tiene su propio funcionamiento que es dos canales de dos departamentos que era desarrollo urbano y proyección social, ahí también la gente pues al ver que llamaba por teléfono estaba ocupado, al ver que no había en ese momento no había un whatsapp en esa alcaldía, en esa época, pero pues la gente al ver el correo mandaban correos y proyectos y desarrollo urbano son los que ven las obras en el sitio y ponían quejas, decían que había algo que estaba desatendido, entonces es bien interesante pues cómo fue una forma de poder también estar en conjunto con la población dando alternativas de canales, porque acuérdense que dependiendo la edad pues así es el perfil de lector o internauta, no sé algún comentario porque imagínense que los jóvenes obviamente pues iban a buscar en Facebook, la mayoría de jóvenes o chavos rucos, pero personas imagínense de la cooperación internacional necesitaban un poco más serio, ya al ver una página web y ver la parte de sección de blog, obviamente pues lo miraban más formal y ahí establecían una comunicación, quisiera un comentario, no sé Rosa Villalta con este poquito de información, ok, este, bueno, yo trabajo mucho en ese tema de como desarrolladora web, como parte de un servicio freelance que doy y sí he tenido muchos clientes, de hecho tengo un cliente que es una asesora de imagen muy reconocida aquí en el país con certificación internacional que ella trabaja mucho ese tema del blog y sí le funciona bastante de atraer tráfico internacional principalmente y en lo personal como en clientes más propios les ha funcionado tener como una variedad de clientes apoyándose mucho en el tema de Google Plus y la web en total, porque yo le manejo a una cuenta de encomiendas desde Los Ángeles hacia todo Centroamérica y recibo seguido correos electrónicos, recibo seguido consultas en WhatsApp en el chat del sitio y también recibo consultas en Facebook que es como la plataforma Millennials entonces sí es como abonar a ese tema de la importancia de tener todas esas herramientas en conjunto y trabajarlas a la vez y no dejar una atrás que la otra porque también tengo el otro lado de muchos clientes que hacen su página web y la dejan morir con el tiempo, pagan un año en el servicio y ya después del año pues le dejan morir por no tener como muy claro para qué les puede servir y al final eso viene siendo una carta de presentación o de imagen para la marca que les da como más credibilidad exacto muy bien excelente bueno qué bien recibir pues de primera mano un comentario de que sí el tener esa presencia no nos va a resolver toda la es la como todas las las soluciones pero sí esos pequeños espacios son interesantes porque imagínense un proyecto me recuerdo yo que llegó ahí de una ONG porque pues dijo wow aquí está o sea es decir al ver que se está trabajando bien este personaje que estábamos ahí ver que hay obras es decir porque imagínense que uno puede publicar en Facebook pero yo como lo voy a decir a la cooperación internacional esto se está haciendo porque no es tan no es que no sea serio pero ya para alguien imagínense un CEO de una diga yo quiero invertir en ese municipio estoy viendo que están trabajando entonces es más aceptable pues tener esa plataforma para poder generar ya un tráfico en un sector bastante puntual y un poco complejo ¿verdad? De hecho solo solo lo último solo para terminar mi participación de hecho una web bien elaborada bien estructurada se puede llegar a obtener los estar en los primeros resultados del buscador de Google sin necesidad de hacer una inversión que se hace con una campaña de art se puede lograr nada más teniendo la web y y tenemos un alcance increíble solo con tener bien posicionadas las keywords tener bien estructurada tener bien segmentado todos los todos los las secciones dentro de la web y y estar escribiendo mucho en el blog puedes podemos aparecer incluso en los primeros resultados de la primera página de Google con solo poner una palabra que nos relacione exactamente exactamente bravo muy bien de hecho también algo que es como muy malo digo yo a veces se han fijado que hay publicaciones que se les pone bastante texto en redes sociales entonces una forma de que usted quiera atraer al público lector es de que usted lo refiera cuando ya tenemos pues un blog es bien interesante que ahí nos podemos dar gusto de poder formar cuerpos de información bastante extensa incluso divididas como por capítulos como como las series de ciertas plataformas en las cuales ahí lo lleva capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 usted puede llevar también a esos usuarios lectores a través de una estrategia de blog y como dijo Rosy es bien interesante porque se ahorra campañas de ads al tener presencia digital en los motores de búsqueda que mañana vamos a ver cómo se arman las palabras clave fíjense bien aquí pues resulta de que los call to action sería una forma de que yo le entregue algo al cliente pero yo le tengo que decir que lo haga es decir aquí dice descarga gratis la guía para gestionar sus leads saben que nosotros hacíamos por ejemplo en el blog de la municipalidad por ejemplo la gente anda solicitando información acerca de trámites por ejemplo de propiedades entonces ahí que habíamos hecho nos habíamos organizado por ejemplo con Catastro Catastro es el que va a proveer cierta información para que pueda la gente conocer acerca de de que trámites se hacen para lo que es propiedad o por ejemplo cuáles son las tasas e impuestos que son aplicables al municipio por ejemplo hay empresas que andan buscando colocar publicidad en el territorio y necesitan en vez de ir imagínense necesitan la capital y voy a ir o voy a venir por ejemplo a cualquier municipio de Ozonate cuando perfectamente a través de un blog podemos estar haciendo publicaciones acerca de las tendencias de los costos que hay en diferentes municipios el top five por ejemplo de los municipios más económicos para hacer publicidad en vallas publicitarias ok la otra de repente qué documentación se necesita para tramitar ciertos hacer ciertos trámites municipales con respecto a bienes y raíces etcétera entonces si es interesante pues que a través de los costos action le damos algo a los a los internautas en especial aquellos que navegan por buscar información tipo blog para que las personas puedan no sé tener algo que me consideren les digo siempre son aquellos que son escépticos aquellos que andan comparando entre marcas por ejemplo un spam me va a decir como el que me imagina que yo hago el blog Carmen Elena digamos que que pudiera descargar a mí se me ocurre es decir qué les pueden dar como infoproductos a mí se me ocurre digamos la guía del cuidado personal por ejemplo o de repente siempre en el tema del spa alguna información que la gente la puede obtener y lo pueda considerar como pues nuevos prospectos a través de ese rubro que ahí está no sé si Carmencita tiene algún comentario Sí, Lick bueno por ejemplo yo tengo una duda Adelante Vaya estamos en las redes sociales por ejemplo Insta TikTok Facebook uno lo utiliza digamos para promocionar el producto o sea por ejemplo digamos en el caso del spa publicamos promociones ajá digamos los servicios entonces en la página web que es una página sencilla digamos bien basiquita ok pero digamos de que ahí la hemos puesto como un catálogo prácticamente entonces porque he visto que muchas empresas o sea dicen por ejemplo que uno visite la página web y uno se mete e incluso puedes a comprar desde la página web un servicio crear una cita por ejemplo entonces que tan que tan funcional es entre una red social y la página web ok vaya buena pregunta muchos decimos a veces de que como está el Facebook y uno dice es gratis no invierto en la página en la página web vamos a ver tres escenarios fíjense bien y esas espero que se responda a la pregunta de Carmencita fíjense bien acabamos de ver en la primera parte de la clase las diferentes generaciones entonces veamos los hábitos yo les decía el para las redes sociales es el buyer persona y para la página web o el blog sería reader persona entonces pensemos cuando alguien va a comprar de una generación por ejemplo millennial o la generación que nosotros le llamamos la generación Z sabemos que esa persona bien difícilmente va a buscar información a través de Google que es lo que buscamos en Google fíjense aquí va un truco para la respuesta de Carmen cuando la gente anda buscando direcciones normalmente pues googleamos es decir San Salvador Colonia Escalón y ponen un punto de referencia ahí sí aplica de que en los motores de búsqueda cuando las personas andan buscando en el Google porque normalmente ese es el sistema de búsqueda si yo busco redes sociales porque ya voy directo a un producto en específico entonces cuando la gente anda buscando direcciones anda buscando información a través del Google normalmente ahí es donde tenemos que aprovechar ese tráfico que está buscando o por ejemplo en el Google como están relacionados obviamente voy manejando alguien le dice mira búscame aquí en el Google entonces qué es lo que tengo que hacer tres cosas primero si yo tengo posicionado georreferenciado mi negocio mi spa y a la vez yo tengo contenido que está hablando en esa zona de cierta temática obviamente me lo va me va a apoyar para que ese tráfico de repente le llegue pues información de la temática que yo estoy de la que yo estoy presentando ok eso sería lo primero porque imagínense veamos Carmencita en Google qué es lo que normalmente buscamos antes de de comprar o qué es lo que buscamos en Google antes de comprar por ejemplo es opciones por ejemplo si tenemos necesidad de un servicio o de un producto buscamos opciones de lugares que nos lo puedan brindar luego luego al buscar las opciones pues vemos la información acerca de digamos de cada empresa para ver cuál me conviene más en precio en producto pero yo a mí sí me queda como la duda digamos en cuanto a la estructura digamos que debería de tener una página web o sea no tendría que ser tanto como como un currículum digámoslo así de la empresa ok por cierto pues la estructura yo creo que ya lo mencionaba la estructura bueno ahí está Rosita que es la también experta en la estructura acuérdense de que la estructura de la página web ahí creo que cuando hablamos de los webmaster ellas tienen que ser que sea fácil de fácil reconocimiento para lo que es pues al algoritmo pues entonces en primer lugar no sé si nos puede abonar Rosy en ese sentido cómo hacemos nosotros que sea fácil reconocimiento para los motores de búsqueda porque ahí sí hay dos cosas hay quienes usan digamos las plantillas porque ya le venden una solución por plantilla pero ahí es trabajo del informático o del diseñador web que pueda colocar la menos cantidad posible de errores en la forma en que monta la página así que si nos puede aportar Rosy de hecho no importa la estructura no sé cómo decirle como la estructura o el diseño que en este caso el cliente o la marca elija porque de hecho si se puede observar hay diferentes plantillas ya predeterminadas de diferentes formas lo que sí radica es cuántos subtítulos cuántos títulos y la cantidad del cuerpo de contenido se vaya colocando y con lo que preguntaba la compañera de que sea como una forma de currículum yo creo que es más como uno quiere presentarse o dar o dar como nuestra información o en este caso puede ser un perfil totalmente informativo donde el cliente solo va a llegar va a entrar y va a haber por ejemplo imágenes que puede ser solo una galería o puede ser algo descriptivo por servicio o por producto donde se pueden hacer reservas donde se pueden hacer compras donde o solo dar a conocer el servicio y también esa es la otra opción de que solo sea un formulario simple entonces aquí es más como adaptado a la necesidad y qué es lo que queremos conseguir o lograr a través de la web de mis clientes basado en mi experiencia muchos eligen las landing page porque no tienen mucho contenido entonces hacen una estructura de un sitio robusto a una sola página de forma sintetizada donde el cliente puede darle click a cualquier opción del menú y lo va a redirigir siempre en la misma página hacia abajo eso es como lo más práctico y lo más común que se está viendo hoy en día porque también es como lo más económico y entre más subtítulos y títulos como les mencionaba hace un momento se vayan ubicando en ya sea landing page o sea un sitio robusto va a estar bien indexado a Google exacto de hecho muchas gracias Rosita ok de hecho yo les mencionaba el día de ayer que si yo tengo un libro y no tengo el índice entonces va a ser bien difícil o sea es decir la introducción para la pregunta que hace Carmencita cómo es lo más práctico pues tener una breve introducción nosotros tenemos como de qué va la página pues yo siempre recomiendo si es ya sea producto o servicio tener las gamas y las líneas quizás los productos estrella y los vacas lecheras que es el producto estrella el que está pues en auge el vaca lechera el que está como maduro el que ya la gente ya lo lo compra el que ya la gente ya lo 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 pide entonces esas serían como los los productos ganchos a través de de mi página es decir normalmente cuál es el cuerpo el home verdad que la gente dice quiénes somos verdad qué ofrecemos un plus que está ahora es el tema del portafolio para que la gente vea con qué marcas trabaja o qué clientes trabaja si trabaja clientes corporativos clientes satisfechos ahí puede haber una sección donde haya testimonio verdad donde diga si yo visito el spa este por tal cosa entonces como la gente es lo que anda buscando como decíamos el spa los precios y qué beneficio entonces si lo ordenamos lo más práctico posible la gente lo va a circular bien rápido y aclaro porque algunos se quedaron así como qué es eso cuando dijo la landing page la compañera la landing page lo que hace es que si usted anda buscando a alguien práctico que dice depende ahí como la arma pero a veces ponen qué necesitas de repente le ponen y ahí le da las opciones para que lo pueda guiar al cliente específicamente son páginas de aterrizaje landing page es una página de aterrizaje entonces yo digo qué busca spa ok qué busca no sé dígame Carmencita cuáles son los más top de ustedes los servicios digamos que el plus de nosotros es como la depilación ok qué más qué más faciales masajes pongámoslo rápido faciales depilación y masaje entonces si esos son los de ustedes busca depilación entonces la landing page lo que hace pues la lleva y ahí le da click y obviamente ya va a ver el menú solo de eso entonces la gente ya no está como escroleando bajando ah quiero ver dónde está cejas o dónde está esto lo otro entonces eso es lo que hace la landing page llevarlo ya a un formato directo a lo que yo he googleado en la página si yo digo hola es como que lo filtra exactamente eso es la landing page por ejemplo cuando usted va a los blogs por ejemplo de marqueteros dice qué buscas SEO SEND buscas no sé ahí le da la temática usted le da click ahí y él lo refiere más rápido para que la gente no esté como escroleando o si están en teléfono pasando y dónde lo hay entonces eso lo va a llevar más rápido a quien está en educación qué buscas oferta académica qué buscas ubicación qué buscas tal cosa entonces él lo refiere más rápido para agilizar el proceso de que no se me pierda y se aburre y diga no pero es que está bien difícil no encuentro de qué va la página del spa ¿cómo se llama la marca de ustedes Carmen? perdone se llama espacio luz y belleza Nisi ok ok entonces ahí inmediatamente pues la marca va a estar pues obviamente la imagen comercial y ya usted me lo decía depilación láser obviamente si la gente va y ve la palabra clave el keyword porque ya lo busco en Google depilación lo va a referenciar ahí le da click cuando ella visite su página pues ya ahí le da las opciones que busca depilación el masaje y esto ok así sería pues para cada uno de nosotros que tenemos página web para hacerlo pues un poquito más más práctico ok no sé José algún comentario Carmen estamos bien yo quería quería aportar lo último compañeros que tienen empresas o marcas de servicios hay una hay herramientas donde pueden generar citas los clientes y se y se como que se enlazan a su a sus calendarios personales con Google en este caso esa mi clienta que les comentaba que es una asesora de imagen tiene su calendario y ella pone todas las citas disponibles viene el cliente le toma una cita y lo redirige a el link de pago y ya le queda agendada la cita a mi clienta como asesora y al cliente que va a tomar el servicio y automáticamente reciben en su correo la agenda realizada y ya les queda o sea reservado el espacio para tomar el servicio así que es súper práctico los animo a que de verdad entren en este mundo de la web ok excelente así que esto es un plus verdad que podemos hacer un una colaboración entre todos porque quienes están más posicionados en alguna en alguna sección del marketing y algunos están pues en otra verdad hay quienes están más en facebook hay quienes están más en instagram hay quienes más están en en la web entonces es importante que acá nosotros pues podamos interactuar y ahí en el chat aprovecharlo de hecho eso genera muchas muchas intervenciones de proyectos que podemos trabajar a través del conocimiento que cada uno maneja de ustedes verdad y a la vez también se pueden convertir en nuevos clientes nuevos clientes de las marcas de ustedes verdad ahí por ejemplo imagínense Rosy puede conectar con José o si ya le manejan pues la página web pues tal vez compartirle algunos tips verdad para quienes administran la página web se puede hacer un un trabajo pues solidario verdad igual Brenda en su en su rubro Susana Giselda Naomi y todos todos estamos en diferentes rubros y podemos como ir este sacando lo positivo de cada de cada cuestión verdad así que eso estamos con los CTA si es bien importante mis queridos participantes que primero que no tengamos miedo el uso de los CTA pero también que seamos prudentes porque por cierto con las páginas emergentes o los o los CTA emergentes que sea lo más estratégico porque hay una página que si abusa y me persigue y que está intermitente y está como que descarga 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 suscríbete 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 conócenos no sé esas son como los corto action que son que hay que tener cuidado que esos aparecen acá es más o menos este que aparece aquí le voy a dar un zoom verdad ahí cuando usted va circulando de repente y algunos hasta lo siguen usted va escroleando así y él va subiendo va subiendo va subiendo y lo anda como como un fantasmita verdad que lo anda persiguiendo por ahí entonces si se pueden utilizar en varias partes del blog ahí lo más recomendable es incluso como nos daba el truco de Rosy en uno de estos CTA puede ir agenda tu cita verdad agenda tu cita reserva o paquetes que puedan tener también verdad hay especiales ahí podemos nosotros agregarlo en síntesis lo que es pues los call to action tenemos que colocarlos para efectos de poder nosotros ir filtrando en el día a día por donde nos están llegando las audiencias verdad incluso puede probar Carmencita verdad si de repente ve cuál es el tráfico digamos cuál es la tendencia mayor a través de la búsqueda ahí van a decir ok que era más depilación era más el spa o qué verdad ahí se puede ir midiendo conforme vaya interactuando las personas así que unas buenas prácticas es bien importante que el tema sí sea bueno como las películas verdad un buen tema y un buen tipo verdad por qué porque al tener un buen tema pues la gente le va a llamar la atención poder leer aplicar un formato quiere decir una estructura que sea amigable para la vista en primer lugar y que la gente pues le den deseos de leer y ahí aprovechar la promoción de ofertas para aumentar la generación de lead y el día de mañana vamos a tener específicamente lo que es la parte de optimización yo creo que algunos de ustedes ya están más que familiarizados cómo se optimiza verdad es decir ahí como las palabras no solo son palabras que vamos a escribir así como al azar verdad decir ah ok voy a hablar de esto no habría que ver la tendencia que hay a través de el de ser también podemos hacer un FODA o podemos hacer una una búsqueda ver cuáles son las palabras que están en tendencia y de ahí nos podemos nos podemos nosotros anclar lo mismo pasa en las redes sociales siempre hay palabras en tendencia que a veces la gente se ancla y pues toda la toda la gente se cuelga porque saben que está así aunque no tenga nada que ver con mi negocio pero como es la palabra clave la podemos le voy a poner un caso se acuerdan de la cantante no voy a decir el nombre por lo mismo de que tenemos que subir el video pero la cantante colombiana con el futbolista español tuvieron dos frases que todo el mundo miren si fue increíble dicen que eso reventó en todas las plataformas verdad si puedo decir por lo menos puedo decir claro verdad claramente puedo decir que fue la tendencia por todo mire yo estuve siempre tengo que estar monitoreando todas las plataformas y decía claramente necesitas un examen de la vista otros decían claramente necesitas un fin de semana para pasarla bien con tu familia y así todo el mundo todo el mundo estaba haciendo la mezcla de las palabras que fueron tendencia y uno dice no tienen nada que ver con mi con mi rubro pero como era la tendencia también hay que aprovechar esas 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 olas que hay en la en la en la web porque todo el mundo si escribía en facebook si escribía en tiktok si escribía en instagram claramente estaba posicionada la palabra entonces también esas tendencias podemos aprovecharlas en algunas ocasiones cuando elegimos un tema de de uso pues que es tendencia pero también nosotros ojo con esto que voy a decir también tenemos que posicionar nuestras palabras que van a ser referencia a lo que es nuestra marca por ejemplo uno puede decir el spa es genérico porque sabemos que hay bastantes spas ahora carmencita tenemos que pensar cuál sería la palabra clave que yo puedo empezar a posicionar para que la gente oiga claramente vaya a mi marca ok entonces ahí queda el reto para nosotros la creatividad del contenido que nosotros podamos posicionar a través de los hashtags a través de hablar de ellos y poderse como se llama irse colgando de los trenes nada menos el día sábado yo hice un facebook live de conciencia para lo que es el tema de los accidentes de tránsito y me llamó la atención que a partir del sábado que yo hice el facebook live ya como al ratito me empezaron a caer pues de todo el bmt los influencers que están en pro de que se transmita una cultura del buen manejo de no abusar de la velocidad y hasta la fecha pues yo me he colgado de eso y he estado compartiendo contenido porque dije yo esta semana eso va a ser a través de mi facebook personal que yo voy a estar hablando de la seguridad vía el consejo de cómo manejar consejos para el vehículo entonces me agarro de ahí y trabajamos esa esa tema y por qué porque yo siempre suelo hacer una estrategia y se las puedo regalar cuando usted quiera por ejemplo trabajar con marcas tiene que hacer por lo menos un tiempecito digamos de trabajar una tendencia por ejemplo yo hice un proyecto bueno estamos en un proyecto de lo que es caminata para novatos empezamos a subir contenido caminé un kilómetro un kilómetro un kilómetro después dijimos caminamos tres kilómetros corrimos dos caminamos los tres los dos pasamos como tres meses hasta que llegamos al año y la gente pues nos empezó a buscar amistades y posicionamos eso entonces lo que ganamos ahí fue una creibilidad para novatos yo no soy este guardador profesional pero la gente se motivó y empezaron a venir personas a caminar a correr hasta que hicimos nuestro primer evento y las marcas obviamente ya estaba posicionado de un tiempo empezaron y vos quién sos y empezaron a ver los TikTok empezaron a ver el Facebook y cuando vieron que hicimos al lugar que promocionamos como destino eran 12 kilómetros y ya después inmediatamente todas las marcas confiaron en nosotros marcas pequeñas medianas y grandes y dijeron sí hagámoslo porque vieron todos los videos que empezamos empezó como un reto personal un trending caminé un kilómetro wow un kilómetro caminé de ahí dos tres hasta que llegamos a los 12 kilómetros entonces obviamente hubo un camino lo mismo pasa con los blogs lo mismo pasa con la página web las redes sociales depende del contenido que estamos subiendo se va generando comunidad y se va generando también credibilidad para que el momento que la gente googlee o facebooke o lo que haga entonces si hay evidencia estas personas están sudando estas personas están corriendo y ya después ya lo hicimos entre comercial y de amistad hicimos la primera caminata de la amistad así que si gustan no sé quién yo creo que todos tienen telegram si gustan me escriben en como se llama en whatsapp y me ponen yo link yo si tienen telegram sin compromiso yo les voy a mandar el video final que se hizo con drones se hizo con para que vean que logramos convocar a 100 caminantes novatos no llegaron 71 porque ese día hubo un viento que se voló vallas voló techos entonces la gente le dio miedo porque a las 5 de la mañana convocamos a los caminadores y les dio miedo pero igual 71 a que no me hubieran llegado ni uno creo que es bastante interesante pues sí o sea 30 que me hubieran llegado me hubiera me hubiera sentido feliz pero de los 100 que me dijo el empresario me dijo tráeme 100 me dijo a mi negocio yo te voy a los premios primero segundo y tercer lugar y así otras marcas se unieron porque se unió este empresario al ver el score que teníamos así que si quieren yo se lo mando y va a ser una forma de más que de hacerme publicidad es de que como también podemos nosotros generar ciertos eventos o trending a través pues de de generar pues contenido y generar tendencias ¿verdad? así que me escriben ahí quienes lo quisieran yo se los voy a mandar el si es un poquito larguito porque es como en resumen la caminata duró cinco de la mañana punto reunión a las seis salimos obviamente los que ganaron premios llegaron en cuarenta minutos porque tenían condición y los demás en tres horas otros a las cuatro tuvimos un trencito de emergencia para los que ya no aguantaban para que los levantaran y si ya no podían caminar que los llevaran porque era solo para para a Mateo ¿verdad? así que si lo necesitan me escriben yo se los voy a mandar a Teleran porque también les puede servir para hacer una alianza con ustedes para aquellos que quieran generar también un contenido diferente para lo que son sus empresas así que no sé nos despedimos con alguna reflexión positiva Rosy no pues realmente todo aquel que que no está al tanto de estas herramientas que creo que muchas veces llegamos a pensar que están obsoletas sería bueno de de darle el voto de confianza para poder estar más completos porque solo estar en redes sociales no significa estar completos ni solo estar en web no digital ¿verdad? sino que es es ir probando ir dando el voto de confianza a todas las herramientas por muy obsoletas que se creen hay siempre hay un porcentaje de la audiencia que vamos a hablar a través de estos canales que sería bueno no dejarlos a un lado ok excelente ya tuvimos un apagón ¿verdad? que se fue Whatsapp y se fue Facebook hace dos años creo y ¿qué pasó? todo el mundo necesitaba comunicarse pensamos que era el king de la de la existencia y del Whatsapp fue internacional así que también es importante tener un plan de contingencia ¿verdad? empezar a probar como decía Carmencita una página que sea pues accesible pero que tengamos eso nosotros porque el hosting y el dominio pues ahí pueden hacer la inversión tenemos un plan de emergencia cuando se van esas plataformas gigantes que no podemos controlar así que feliz noche que descansen y si Dios manda pues nos vemos el día de mañana les deseo un feliz descanso feliz noche a todos gracias gracias buenas noches feliz noche a la orden gracias 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 felicidades feliz noche